buenos días pues aquí nos hemos levantado hoy vamos a ver una cascada y un pequeño cañón que las indicaciones la verdad que no están muy bien entonces vamos a ver hasta dónde llegamos Anoche queríamos haber venido por este camino pero no nos atrevíamos mucho como era muy tarde a ver si nos vamos a meter en un berenjenal de los de Miguel y nos quedamos un poquito más abajo muchas veces cuando hay valla o verja o lo que te pongan para el ganado te ponen estas escaleras para que puedas pasar nos queda la sensación de que el río lleva como poca agua pero mirad lo que echa en la cascada bueno pues he conseguido cruzar ese trocito pero este no soy capaz de encontrar un sitio para cruzarlo me encantaría verla desde el otro lado pero no no sé cómo cruzarlo por dónde bueno pues he conseguido cruzar me ha costado un montón me daba miedo que no me cayera el río y me llevara para abajo no se ve el puntito allí del final pero el puntito allí del final es Miguel Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miguel y Botas están en la otra parte del cañón, entonces voy a tener que salir hasta el final, hasta que llegue un puente que me pueda recoger. Porque estamos en el distinto sitio y ahora sí que es imposible saltar el cañón, ni el río que va por debajo. Bueno, pues Miguel me ha tenido que venir a buscar con el drop, porque no hay camino para subir, es muy complicado y está todo lleno de matorrales. Es verdad que es muy bonito, pero te da una cosa, porque las vas algunas pisando, si te pierdes, porque no hay ni un pequeño sendero, es como que no ha pasado nadie. Pero claro, la opción ideal es venir por este lado, no por el otro, si queréis ver la cascada bien. ¡Suscríbete al canal! 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 de esto, miedito, miedito, eh. Además las montañas, las montañas son gigantes, o sea, es que es... Sí, los neveros, el agua, las aves, es que mola un montón, está todo ahí, es una mezcla de todo, de verde, de, pero no árboles. Hay gente viviendo que no sabemos de qué viven, aquí, una casa suelta por ahí. Sí como cabañas, aquí, no sé, es que muchas son de alquiler, eso sí que lo sé, pero hay otras que no sé de qué viven, porque hay otras zonas que sí que se ve que hay algo de ganadería, ovejas, o caballos muchísimos, pero aquí no, a ver, estamos aquí en un fiordo, aquí retirado de, de lo chulo, eh, yo no sé si por aquí está la cabaña esa que decía el chico ese, pero que no valía que sea la remodelación. Graba. This time of fear, when prayer so often proves in vain, hope seems like the summer birds too swiftly flown away, yet now I'm standing here, my heart's so full I can't explain, seeking faith and speaking words, I never thought I'd say, there can be miracles, when you believe, when it's hard to care, who knows what miracles you can achieve, when you believe, somehow you win, you will when you believe. They don't always happen when you ask, and it's easy to give in to your fear, but when you believe, You're blinded by your pain, can see your weight fit through the rain, the water will still reveal your voice, says hope is very near. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues esto es Dupavik Aunque no lo parezca Esta es una de las localizaciones De la Liga de la Justicia Cuando Batman encuentra A Aquaman Que sale De aquí Va andando por aquí Entre la gente Y se mete ahí dentro Y ahí dentro es donde está la reunión Con todos los que viven Y entre ellos ahí Pues aparece Batman con Aquaman Pues esta es la localización ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Impresionante! Gracias por ver el video 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 Sí, pero lo habíamos dejado todo bien cubierto Sí, teníamos agua al lado por si acaso se avivaba y se quemaba algo o lo que sea Vamos, aquí de Marce no, pero... Esperamos, ya lo hemos apagado, lo hemos apagado todo y lo hemos dejado ahí justo para que recogido y a la basura Pues alas, aquí, con la salsita Vamos a ver... Playing by the rules The judges will decide The likes of me abide Spectators of the show Always staying low The winner takes it all The loser has to fall It's simple and it's plain Why should I complain? I don't wanna talk If it makes you feel sad And I understand You've come to shake my hand 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 Anda que como nos llega un pedrolo de estos Pues nada, aquello que veis ahí al fondo Es un bar que está a cuatro kilómetros de la carretera principal Donde dos mujeres mayores Según Google te ponen una tarta casera o gofres caseros con un café súper bonito Y con vistaza de fiordo y una puesta de sol Así que hemos decidido que aquí mismo nos paramos a ver la puesta de sol y a tomaros un cafelito No son sus tartas, son bollos del Mercadona Pero bueno, nos valen igual Así que vamos a relajarnos un ratito Venga, pasadlo bien, un beso Bueno, pues hemos dado toda la vuelta a otro fiordo Y nada, otro más Es como que bordearlo entero Pues nada Bordeemos Y en esta localización, aquí perdida la mano de Dios Está esto Al borde del fiordo Hace un frío que no veas No os digo Cómo voy Hace un frío Qué te caga Hace un frío impresionante Pero el agua está calentita Me ha salido directamente en Valladol Son las 10 de la noche aquí Estamos al borde de este fiordo Y así ha salido ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te estoy grabando! ¡Uuuh! ¡Te estoy grabando! Ahora, hoy no me voy a mojar el pelo, anoche me lo mojé Hoy no, porque cuando después salí se me estaba congelando En las piscinas estas, que están guay de temperatura, la gente tiene un gorro Y hay veces que dices, joder, ¿por qué tienen el gorro? Es porque como te mojes la cabeza o la cara, que yo me mojo la cara Te quedas congelado porque la parte de fuera es congelada Estamos aquí en medio del fiordo, yo no se lo agrado, cabra Hay 6 grados en fuera Pero hay 6 Entonces cuando te mojas la cara o te mojas el pelo En cuanto sales, lo normal es que no te lo mojes Y si puedes tener un gorro, mejor Así que, pero es una gocada, ¿eh? Sí Eso sí, está perdido de la mano de Dios esto, pero bueno Como Dios Son las 10 y 35 y le estamos cogiendo gustillo a esto de meternos en... A última hora A última hora en baños geotermales de esto No, la verdad que está... Es verdad que por el día dicen que hay mucha gente, ahora estábamos solos Y luego sí que ha venido una pica con una parejita que ha dicho que sin problema O sea, nos han mirado ahí como estáis solos Y nosotros igual que les hemos dicho sin problema, ellos sin problema Se han sacado su cervecita Y se están tomando una cervecita ahí abajo Y... Y muy bien La verdad es que muy bien En las reseñas de Google pone que vengas a partir de las 6 que ya hay menos gente, ¿eh? Porque además es que no hay sitio para aparcar, con lo cual es que te tienes que quedar un poco aquí orillado y ya está Pero bien, la verdad es que está... Está genial Pues nada Entra